Nos vamos a la zona del microcentro. Hay una persona detenida ahí. Pedro Levi, trabaja en el lugar. Pedro, adelante. ¿Qué está pasando? Buenas noches, Pablo Giselle. Efectivamente, estamos aquí, la verdad, es todo dudas, es todo conmoción y saber qué ha ocurrido. A ver, ¿de qué estamos hablando? Una persona que estaba caminando por la cornisa del séptimo piso, reitero, por la cornisa del séptimo piso en este edificio, ubicado aquí en calle Mitre, a ser unos metros de calle Salta. Obviamente, esto generó gran temor por parte de los vecinos y también de otros que comenzaron a mirar para arriba y decían, ¿eso es su nombre? Sí, efectivamente, estaba aquí en el lugar. A ver, vamos a dialogar con algunos de los que están. Mientras vemos y observamos de fondo, ya vamos a estar con eso también, porque hay hinchas de Independiente aquí recibiendo al plantel. ¿Está la policía aquí en el lugar? A ver, si se... Estamos en vivo. ¿Qué pasó? Bueno. Un poco cerrar, un poco no saber lo que ha ocurrido. Lo cierto es que la policía montó un operativo acá en el lugar, montó un operativo acá en el lugar y se encontró con esta persona que estaba en la cornisa del séptimo piso, primero alertado por transeúntes que iban caminando por esta zona hasta que se llegan aquí los propios habitantes de los departamentos, también logran divisar esta situación. Es por eso que llega la policía y se lo traslada y se lo lleva detenido. A ver, lo que se está determinando en estos momentos es saber si efectivamente es un delincuente que quiso ingresar, reitero, el piso es muy, pero muy alto, o si efectivamente es alguien que vive aquí en el edificio, en los departamentos, y trató de pasarse de balcón a balcón por algún tipo de situación. A ver, las condiciones que estaba este muchacho cuando lo detiene, la verdad, no eran los mejores, por lo menos esto es lo que nos dijo la policía, nosotros lo pudimos observar también con respecto a cómo se encontraba, así que ya fue derivado, ya fue detenido y obviamente vamos a tener más información en los próximos minutos. Sí, cuando uno llegó aquí en el lugar y veía a esa persona caminando a gran altura por los balcones, directamente llamaba muchísimo, muchísimo la atención. Pedro, estábamos viendo, por supuesto, el momento en el que trasladan a este muchacho desde este lugar, pero yo no sé si con tu cámara podemos mostrar un poquito para tomar dimensión, y nos preguntábamos con Pablo de qué manera este joven accede a esa altura, si es a través de un departamento lindero, como decías vos, o sea, si es un vecino, si es un amigo, si es alguien que fue a visitar a otra persona, porque realmente a un séptimo piso y estar parado en una especie de medianera, es complejo pensar la forma en la que llegó a tanta altura, ¿no? Bueno, vamos a mostrar, Giselle. Bueno, aquí obviamente está la parte de abajo del edificio y hasta allí está el séptimo piso. A ver, a esa altura hay otros departamentos, a esa altura hay otros edificios al lado. Sabemos si trepó de un lugar a otro o efectivamente estaba en alguno de los balcones y quiso pasar de un lado a otro. Bueno, son dudas todavía ya con la imagen, la conmoción por la propia policía. A ver, decimos algo, esto lo remarcamos, estamos aquí anteriormente por un operativo que se estaba realizando, que están los hinchas independientes recibiendo del plantel, y llega el llamado hacia los policías que estaban aquí en el lugar, con tareas simplemente de custodia por el evento, la llegada del equipo de Avellaneda, que mañana va a enfrentar a Rosario Central. Bueno, esto es lo que se observa y obviamente esto genera muchísimas dudas a los vecinos, como así también a los que se han quedado aquí, que no encuentran tantas respuestas. Gracias.